Cada año mueren como víctimas de hechos violentos asociados al crimen organizado y no solo a conflicto, 740.000 seres humanos. En los países del sur fallecen anualmente en el parto medio millón de madres. Cada día mueren de hambre y enfermedades prevenibles 29.000 niños. En su primer mes de vida perecen 4 millones. En total mueren anualmente 11 millones de niños. En este día que estamos reunidos, al término del mismo, habrán muerto más de 20.000 niños. En un solo día. Por causas prevenibles. Por causas relacionadas con la desnutrición, hay 100.000 fallecimientos diarios que suman 35 millones al año. Hoy viven 1.400 millones de personas en extrema pobreza. 1.020 millones son hambrientos. Otros 2.000 millones padecen desnutrición. 730 millones de personas son analfabetas. ¿Qué respuesta tiene a esta situación el actual estado de cosas? Cada vez que se emprende un nuevo proyecto, yo lo calificaría como imperial, tiene el efecto de agravar esta situación. La alternativa para enfrentar ese caos es la unión. Es la única alternativa realmente, esa necesaria integración. Por supuesto, para integrarse hay que acercarse, ¿no? Para acercarse hay que conocerse, ¿no? Porque si no nos conocemos, no podemos amarnos, ¿no? No podemos identificarnos, no podemos saber quiénes somos. Y de eso se tratan estos proyectos, diría yo, y los calificaría en una palabra, como emancipadores. Los objetivos en términos de pueblos y de continente no son comunes. Seguramente cada país tendrá su manera de abordarlo, su manera de transitarlo, su manera de construirlo, su dinámica, su tiempo. Y en eso yo creo que es importante. Yo siempre trato de dar esto para que no establezcamos comparaciones. Porque vuelvo y repito, cada realidad. Ahora, en lo que sí no podemos dudar es los objetivos. Tenemos que buscar que todos los días los objetivos de la América sean los mismos. Y eso es lo que nos va a garantizar, no la integración del continente, ¿no? Es la unidad del continente. Y eso, por supuesto, es un trabajo que nos va a requerir el esfuerzo de todos nosotros.